Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Con la banda me despido, y mi mano bendice tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Y hay corazón, corazón, como sufro y más Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído Sentirás que aunque me vaya, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Música Estos son los dergelitos, donde los dos nos recreamos Nomás me das un besito, que dices prieta, nos vamos a cortar los dergelitos De aquellos, eremosos ramos En un barandal de acero, se paseaba el rey de Roma Si Dios fuera justiciero, apreciaría al que enamora Que hasta lo libertaría, de las leyes que hay ahora Dicen que me han de matar En la esquina de tu casa, les pediré de favor Que la daga sea de plata para morir con honor En los brazos de mi chata Mi querida me mando A una ciudad muy lejana Me encargo que le trajera Una lechuga alemana Una lechuga alemana Un clavelito francés Y una flor americana Agua de las pilas nuevas Agua de las pilas nuevas Ya vinieron tus amores Ya vinieron tus amores Ya vinieron tus amores Ya vinieron tus amores Aquí los tienes cerquita Ya no pedirás favores Dices que me vas a dar Unas buenas calabazas No me las cortes muy tiernas Porque se secan las matas No dejes la puerta abierta Porque se meten las bajas Música En la tarde de ser Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de aquí Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que miré Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Música Música Y es el record Música 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 ¡Esta es la banda, el recono de los crucisargo y va! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Me contaron de Romeo y Julieta y pensé ¡Qué hermoso cuento! Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré El récord Por hacer curar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor Y sería un honor Y amor seré tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Música Música ¡Suscríbete! Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El día en que necesito que me reanimen, que me consuelen Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Ella, quien yo adoraba, y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Cruzan por mi memoria Cruzan por mi memoria Sus juramentos y falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Traiciones son Traiciones son Traiciones son Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué Demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien sueño Enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte? Si no me quieres tú Yo no comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Pero ¿Qué puedo hacer? Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Te quiero Tan igual y sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que tú nunca Que tú nunca Que tú nunca me querrás Si quieres Me estoy contigo Me estoy contigo Toda la vida Hasta que mueras Hasta que mueras Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras A que tú me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas No creas Mi vida Es mentira Lo que yo Te digo Yo me estaría Mi amor Toda la vida Siempre A tu lado Porque mi vida Yo estoy De ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo besame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Música Para adelante Yo seguiré Mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes odio amor El amor No pudo ser posible Que penetrara en ti Ni mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Todo te lo da No te guardo rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que no hables bien y mal de mí Ya que tienes otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás ya jamás 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 Soy el jefe de jefes Señores Me respetan a todos niveles Ni mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más viro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Y paso a paso compa Que seguimos avanzando allá De uno que sí Yo navego debajo del agua Y también se volan a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Me sentí olvidado Y en mi alma me adoro Y vi en mi tumba De esa claridad De tu voz oí Palabras tierras de verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eras tú A quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más de amor Porque tú enseñaste su valor Y esto es el recuerdo Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eras tú A quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre a nuestro alrededor México México grande libre México mágico mundo nuestro México hazteca, maya, México centro del universo México grande libre México mágico mundo nuestro México azteca, maya, México centro del universo Foto del viento y la pasión, de la lengua y la serpiente del hechizo ha nacido esta canción Foto del viento es un multe, de la piedra el sentimiento, si es la fiesta de los dioses México Con el contraste y el color, pinto la vida a mi nación De Monterrey a Veracruz, de Sonora a Chihuahua, de Durango a Guerrero, a Yucatán México, Siria, Mazatán, Guanajuato, Aguajaca, Jalisco, Sinaloa y Michoacán Toca la banda, una ranchera, un tequila, mi bandera, mi familia, los amigos y a bailar Ay, 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 no me muevas la cadera Te sigo hasta la muerte y más allá, con el contraste y el color, pinto la vida a mi nación De Monterrey a Veracruz, de Sonora a Chihuahua, de Durango a Guerrero, a Yucatán México, Siria, Mazatán, Guanajuato, Aguajaca, Jalisco, Sinaloa y Michoacán México, grande, libre, México, maquita México, grande, libre, México, maquita México, maquita México, centro del universo México, grande, libre, México, maquita México, maquita México, azteca, maya, México, centro del universo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡México! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Chay, cha, cha, cha! ¡México, grande, libre, México!